Perfecto, muy bien, ¿cómo andan gente? Bienvenidos al canal Nico Informa, yo soy Nico Informa por supuesto y mirá donde nos encontramos, en el puerto de Mar del Plata, atrás mío, Chichilo, uno de los restaurantes más conocidos de este complejo que ahora lo vamos a mostrar a conocer, ojo, no voy a estar solo, sorpresa con quien voy a estar vamos a degustar y volvemos Muy bien, acá estamos en el puerto de Mar del Plata, acá vemos el lado Gianelli, vamos a mostrar un poco lo que hay acá Minipes Minipes, perfecto El centollón El centollón, sí, tenedor libre, bueno ahora no sé cómo hacen con el tenedor libre en plena pandemia sino también estarían dando todo el cubierto Acá tenemos Mediterráneo Acá está este que está cerrado, hoy cerrado el capitán, cerrado este Bueno, esto es un paseíto de compras que ahora está cerrado porque es de noche Generalmente de día está abierto Bueno, acá tenemos la heladería Cremolatti, acá tenemos Santa Rita Es todo un círculo Este circuito acá del puerto de Mar del Plata Ya tenemos puerto de Palos Dicen que es bueno este, puerto de Palos Acá tenemos el timón Restaurante el timón Y finalizando otra sucursal de Chichilo, una enfrente de la otra Chichilo Ahora sí, muy bien, Chichilo Desde 1950 Precios a partir de 900 pesos Crituras Pastas Bueno, nadie va a pedir pastas, evidentemente ¿Vas a pedir pastas? No De acuerdo No es pasta con marisco Pasta con marisco Mi mamá, por supuesto Es pasta con marisco Sí Pagueti con marisco Grille Para el precio de las rabas, ¿dónde estaba? Ah, del otro lado, ¿no? En las frituras Rabas 920 pesos Pero ¿Qué dice acá? Todas las porciones son para compartir Bien Rabas Para Mi papá Rabas 920 pesos Muy bien Para compartir Para compartir En los cuatro No, no es muy bien Pero en efectivo te descuentan el 10% Ah, bueno Efectivo sí, la vida más fácil Efectivo sí, la vida más fácil Necesitas un préstamo Si querés un préstamo Credil Muy bien, han llegado las rabas Por supuesto, ¿no? Ya estamos acá con las rabas Estas rabas Perfecto ¿Qué vienen de acá, por supuesto? Y le falta un poquito de sal Muy bien Vamos a poner un poquito de sal Ah, no sale Ahora sí Toma a ver qué tal Rabas provenientes de Mar del Plata De chichiro Están buenas, ¿eh? Buen sabor El crocante también está bien, ¿no? Las cequitas no tienen tanto Tanto aceite Así que bueno, a prueba Y el pollo Sensaciones encontradas Mmm ¡Qué manjado! Pero si recién lo probaste Es lo que esperabas Sí, es lo que esperabas Sí, es lo que esperabas Come, come, come Muy bueno Una delicia Una delicia Ok Coca Bueno Riquísima Bueno, excelente Muy bien Ha llegado la chernia al limón El plato del día La pesca del día La pesca del día, por supuesto ¿Vas a dividirlo, Coca? Como a más Ah, bueno Dividilo Dividilo, dividilo nomás Bueno Termino con la rama Un poco de rúcula Rúcula, bueno, un poquito Cómo no Cayeto balsámico Casalta Por supuesto Aceite de oliva Virgen extra Casalta Está cortado en cuatro trozos Pero hay un trozo Fíjito ¿Todo bien con el hielo? Todo bien Ok, perfecto Te tomo el hielo para que dure más Pero se agúa después el vino No importa Tengo que manejar Tengo que manejar Tengo que manejar Adentro Está bueno, eh Está bueno de sabor Fresco Al limón Si no está al limón Y vamos a probar la rúcula ahora Bien Bien la rúcula Cumple No le puse sal Pero bueno Con el aceite de oliva Zafa ¿Vas a probar? Sí Pero no Le puse limón Y ahora le pongo oliva Bueno Manos a Laura Polo Ahora la micro un poquito Primero vayamos con el pescado ¿Está bien? Vamos a probar ¿Sensaciones encontradas? Bueno el sabor Bueno la textura Los colores Los colores, ¿no? Colorido Ahora la rúcula Ah bien, ¿no? Cumplió La rúcula cumple Bueno, perfecto Muy bien Muy bien amigos Esto fue todo aquí Desde el puerto de Mar del Plata Hemos comido en Chichilo Hemos tomado café En Cremolati Así que nada Nos despedimos de la ciudad feliz No olvides suscribirte ¿A qué canal? Nico Informa En Instagram Nico Informa Muy bien Esto fue todo por hoy Nos reencontramos en el próximo video Así que no olvides suscribirte al canal Nico Informa Chau, nos vemos ¿Qué tal está? ¡Excelente! Bueno ¡Suscríbete al canal!